Scorpion, a punto de vivir la etapa más loca de tu vida, yo siento que este fin de año sí que te va a cambiar y me gusta lo que veo porque el loco es una persona arriesgada, una persona que suelta los miedos y se dedica a disfrutar la vida y siento que aún estás a tiempo de hacerlo, nunca jamás es tarde para hacer las cosas. Habla de un inicio, pues sale el número cero, empezar. Dice que también debes cerrar y anular cualquier pensamiento negativo porque este fin de año y esto que trae el 2024 será muy productivo y muy bueno para usted. Yo lo quiero felicitar, Scorpion, porque a pesar de que literalmente el año 2023 fue un año muy difícil para la gran mayoría, usted saldrá o salió ya victorioso. Esto es lo que viene para usted este fin de año. No olvide darle like a este video, suscribirse a mi canal si no lo ha hecho. Le invito a que use ropa interior clara, ya sea de color anaranjado, amarillo, ya sea color blanco, esto porque habrá apertura, nuevos caminos y nuevas puertas que se abren para usted en el 2024 y me encantaría pues que tengas ayudita extra, ¿verdad? Iniciales de personas con las que usted va a tratar o va a hablar esta semana que queda, la letra D, la letra J, la letra S y la letra P, ¿sí? Y signos de personas con las que tratará, gente de Scorpion, personas de Virgo, gente de Cáncer y finalmente personas de Géminis. Vamos a ver cuál es la energía para los escorpianos y las escorpianas. ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué trae la energía? Recuerda que nada es casualidad. Agradezca por lo que fue, por lo que no fue. Entregue todo en manos de Dios, mi Scorpion. Al final nadie puede en contra del destino. A veces perder también significa ganar. Bueno, empezamos con la energía central que es el caballero de copas. Continuamos con la carta de la luna representativa de Scorpion. El dos de copas representando el amor, el paje de espadas, representando tus pensamientos. Y al final el nueve de oros que es el cierre del año, ¿sí? Lo que veo o lo que puedo observar es que este año te dejó mucho aprendizaje. Incluso estos últimos días también serán de aprendizaje. Empezamos con la carta del caballero de bastos de copas. El caballero de copas habla de ofrecimientos y habla de sorpresas que no te esperas en este cierre. Siento que alguien se va a estar acercando a usted y su actitud, su detalle o las acciones que tendrá. Si usted son tan buenas y positivas que no te la esperas, que te pueden impactar y lograr remover algunos sentimientos o emociones dentro de usted. También el caballero de copas habla de ayudas y habla de una otra manera específicamente de un hombre. Hombre, un hombre, atención, que este fin de año, exactamente en el cierre del año, te llamará o te va a escribir. No sé con qué intención, pero sale esa energía para que usted se prepare, ¿listo? También puede ser una mujer. Si es una mujer, es una mujer que practica algún deporte o una mujer que tiene múltiples responsabilidades o que ya es madre, ¿listo? Cuando hablo de la energía tuya, para este cierre sale la luna. La luna es muy representativa de la energía de Scorpio y la luna habla de expectativas. Siento que tendrás la expectativa muy alta para lo que es el año 2024. Veo que tienes mucha ambición y eso es bueno y positivo porque así es como tiene que ser. Si no hay que ser conformistas. También me habla de dudas si darle el sí o no a una persona. Y siento que esta persona va a estar como que todo el tiempo exigiendo allí, tacando, tacando, tacando para ver si de pronto tú le aceptas o no le aceptas algo y al parecer tomarás una decisión. También habla con el hecho de oro que estarás pensando mucho en tu vida laboral. Estarás pensando muchísimo qué es lo que te depara en el área laboral, qué es lo que se aproxima, qué es lo que te gustaría, hasta qué fecha te gustaría. Te veo muy soñador y muy expectante en estas últimas fechas. Acompaño la carta del 2 de Copa. Definitivamente me habla de que tú le gustas mucho a una persona Scorpio y esa persona estará presente este fin de año en usted. Así usted esté soltero o soltera, quiero que sepa que a usted le gusta a una persona y estará muy cercano o cercana a usted. Lastimosamente siento que usted ha sido muy herido o muy herida en tiempos pasados y que de una otra manera esto te frena o te cierre en algunas áreas de tu vida para estar al lado de ciertas personas. Sin embargo, hoy, que usted está viendo este video, quiero decirle, gracias a esas heridas del pasado, usted es quien es ahora. Lo importante es que usted ahorita está sano y lo importante es que usted ahorita puede darse la oportunidad. Vuelven y le repiten, Scorpio, nunca jamás es tarde para las cosas. Aproveche, arriesgue. ¿Cómo sabe usted que algo no funciona si no se arriesga? Ahí está la pregunta. Acompaña la carta del Paje de Espadas. El Paje de Espadas es una carta muy bonita porque el Paje de Espadas habla de una persona que a pesar de todo es sincera. Y a pesar de todo siento que es una persona que es justa. Y más o menos este es el cierre del año donde usted tendrá la oportunidad de decir y hablar algo que se había estado callando, de hablar y expresar cosas que había estado sintiendo y sobre todo de permitirse a usted mismo el perdón. Hay que perdonarnos por lo que permitimos, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Más o menos como en esa energía es la que te veo fluctuando, te veo muy sereno, muy tranquilo, te felicito porque estás dejando todo en manos de Dios. Al final terminas con el 9 de oros que es la carta de la abundancia, la carta del dinero y la carta de la belleza. Sale el 6 de copas, reencuentros importantes y conversaciones muy nutritivas que tendrás con otras personas que te van a dar cuenta de realmente que siempre, casi siempre has tenido la razón. En cuanto al amor, sale la carta del 7 de bastos, fluyendo un poco más, soltando un poco más esas armas y permitiéndose la conquista. Sí, siento que ya es tiempo mi querido Scorpion de que alguien venga a ayudarte con esas cargas. Ya es tiempo de la compañía, no te cierres a ello. Hay una persona a distancia que va a estar muy pendiente de usted durante este cierre de año y esta persona lo hace porque le gustas mucho, porque al final más que una atracción parece ser que esta persona encuentra en ti un refugio, encuentra en ti un clic, una conexión que no había sentido antes y quizás por esa razón es que buscará acercarse y buscará de una otra manera estar a tu lado. El 4 de espadas te ve muy pensativo, como que no te convence del todo, como que al final dudas mucho, pero estás allí como que recibiendo esa atención o recibiendo pues esos acercamientos de esta persona. ¿Listo? Bueno, si tienes un casi algo, una persona especial, alguien con quien te gustaría hablar o tener algo, siento que aquí ambos están en una energía muy fluida y muy bonita, ambos están realmente sintiendo lo mismo. Yo te puedo decir con mucha certeza que aquí hay sentimientos y emociones fuertes mutuas. Siento que quizás uno de las dos partes está un poco limitado, no ve la realidad de algo o de pronto se ha cerrado mucho ante una situación y es completamente comprendible, pero dice que esta situación puede hacer de que haya un corte, ¿sí? En los próximos días, la carta del rey de espadas en viceversa, siento que hay una persona que no dice toda la verdad y quizás algo está ocultando aquí y dice que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y es algo que hay que tener muy claro, ¿sí? Aparece la carta de la emperatriz, que es la carta de la madurez y siento que de una otra manera a veces cuando no se tiene madurez se puede pecar y es necesario hablar con claridad aquí, con mucha madurez, ¿sí? Aquí vuelve y sale la carta de la mentira, vuelvo y te repito, hay una situación, una persona que no estará diciendo toda la verdad durante esos días, usted se va a dar cuenta de esa situación, de esa verdad y será un poco incómodo, pero al final tendrá una resolución esta incomodidad, ¿listo? En cuanto a las parejas, la carta del paje de oro, viceversa, ojo con descuidar a tu pareja por estar pendiente de otras cosas porque de una otra manera nuestra pareja también necesita nuestra atención, nuestro amor, nuestra comprensión. Siento que si estamos en pareja, somos una unidad y trabajamos en equipo para algo y es necesario e importante que se le dé el respeto y el valor a quien realmente pues se lo merece, ¿no? La carta de la torre habla de reconstrucción y habla de puntos clave o puntos débiles de la relación que hay que trabajar y que como propósito debe tenerse en cuenta para el próximo año. La carta del emperador recordar que el amor no lleva rencor, no lleva orgullo y que la transparencia es fundamental. Hay planes de viajes o planes en pareja que pueden salir mal y no hay que culpar al otro, sino que hay que aceptarlo porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Ojo, hay cosas que se van a estar retrasando, pero al final te mandan a decir que todo tiene un plan perfecto de Dios y que no te estreses. En cuanto a las exparejas, el juicio divino o la justicia divina llegará a quien lo tenga que cargar. Siento que estas últimas fechas, el 2023, será muy justiciero con algunas personas, en especial si tu expareja ya tiene hijos o en especial si tu expareja se casó hace poco o tuvo una relación hace poco. Siento que viene un karma complejo para esta persona y en estos últimos días del año se va a estar acordando mucho de usted. ¿Y por qué se va a estar acordando mucho de usted? Porque vivirá situaciones bastante complejas. Entonces esto hará que reviva dentro de sí las emociones y los sentimientos que tenía a tu lado. Es como si esta persona te valorara ahora que ya no te tiene, en especial estas últimas fechas del año 2023. ¿Cuál es el mensaje especial que te vienen a dar los ángeles, los astros, para este fin de año? Ahí salió volando la carta. Victoria y avance. Usted tendrá un avance increíble. Usted podrá dejar atrás cosas que le hieren, que le duelen. Usted podrá avanzar con la misma fuerza de siempre y usted será victorioso en nombre de Dios. Yo decreto, yo afirmo, hecho está. Te veo el próximo año, si me lo permite mi Diosito. Feliz año nuevo. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Dios los bendiga.